Aquí estaba sacando la pelota como podía el central, Seneise, Paolo Gol. Saracci, lindo cambio de frente para el Pitti Martínez. La sacaba más, la buscaba para allá Pinola. Y la quiere Bufarini, la dejaba Bufarini, intentaba y la podía Espinosa. De cabeza Saracci, este es Peruzzi. Lo persigue Scuco, el otazo largo contra campo de River. A buscarlo en alto va Saracci. Ya ganaba Saracci, Poncio. Este es Paolo Gol, la quería entregar buscándolo a Espinosa. Quedó la pelota para Bufarini, viene para Peruzzi. Peruzzi otra vez ahora para Bufarini, Tevez está en el área. Se viene Bufarini, viene en el centro. Lux, Saracci, lo corre Espinosa. Saracci, Pinola. Va subiendo Espinosa para derecha, acá se viene ahora Tevez. La tiene Carlitos, ya lo vio a Bufarini, se viene Tevez. Tevez, Saracci que marca. La sacaba volviendo Enzo Pérez. Ya se viene con la pelota Pinola, ya la entregó para Saracci que viene por izquierda. Se acompaña para fuera el Pitti Martínez, para adentro van a Chascoco. Esto para ahora está 0-0. Intentaba Espoco. La cambiaba para Saracci. A marcar, va Espinosa. Aquí arranca Saracci. Para adentro va Espoco. Gol. Saracci. Saracci. Peruzzi. Marcando de cerca a Pinola. La pelota venía para que intente peinar a Espinosa. Había intento porque había ganado Saracci. Y ahora los que se levantan son los hinchas de Boca. Mientras mira Enrique Meyka Benagui. Espinosa. Lo marca Saracci. Aquí mete el Pitti Martínez. Tevez. Tevez. Peruzzi. Ahora el Pitti es el futbolista a vender en River. Bufarini. 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 Se viene Espinosa. Tevez y Pavón ya traen área. Vino en el centro. Había rebotado la pelota en Saracci. Va el córner. Tiro de esquina para Boca. Cuando hay un córner para Boca. Ya va Paolo Gold. Ya va Magallán. Tevez. Ya pica Pavón. Ya lo vio. Pelota. Intentaba hacer para Pavón. La sacaba Saracci. Saracci. Pinola. Poncio. Tevez. Tevez. Pavón. Bufarini. Bufarini. El centro. Le pegó al arco. Saltaba Enzo Pérez. Pavón. Saracci. Pitti Martínez. Ahí la tiene el Pitti. Saracci. Scoco. Enzo. Bufarini. Y va Tevez. ¿Cómo le va Gambetta? ¿Cómo anda la torre? Casi no lo saludé. Está agarrado. Boca cero River cero. Cuando haya tiempo Sebastián. Empezamos a hacer un bosquejo de lo que puede ser él. Pero también. En alguna medida. Ninguno de los dos ha estado a la altura en este partido. Todavía. Saracci. Más minutos. Categoría 99 Maroni. Ya va recibiendo la pelota Pinola. Por Escoco. Pavón. Saracci. No vino el pelotazo de Bufarini. Ahora sí para Pavón. Muy largo. Pavón dice que la tocó el hombre de River. Pinola. Saracci. Peruzzi. Presionaba el Pitti Martínez. Pavón. Muy rápido Saracci. Ojo con Saracci. Le se toca la parte posterior. Es muy rápido. Compite en velocidad con Pavón. La pide Carlos. Nández. Saracci. Tevez. Nacho Fernández. Saracci. Saracci. A marcar lo va el jugador Pavón. La supremacía de River en el segundo tiempo. Es un cambio frente. Y entonces Boca está teniendo avería por todos lados. Señores. Se viene River con la pelota. Aquí la tiene sobre el sector izquierdo. Saracci. Por derecha Montiel. Saracci. A marcar va Peruzzi. Chico. Por ahora no puede entrar Guanchope Ávila porque el juego no se detiene. Bufarini. Producción del fútbol invocará la circulación muy lenta, muy anunciada. Aquí va Pavón. El que pasa por derecha es Peruzzi. Por la pelota se viene Peruzzi. A ver si está el centro para Tevez. Viene al centro. La sacaba de cabeza Javier Pinola. Ya va a entrar Guanchope Ávila. Chico. Falta. Bufarini. Saracci. Rojas. Saracci. Nacho Fernández. Rojas. Ya va subiendo por izquierda Saracci. Saracci. Peruzzi. Pavón. Puede ser mucho más funcional a lo que quiere Guillermo. Ya va saliendo con la pelota Saracci. Aquí se viene el lateral izquierdo de River. Lo corre Bufarini pero sigue Saracci. Saracci entregaba la pelota para Rafael Santos al colombiano Borré. La persigue de la cruz. Pavón. Falta contra Pavón. Tiro libre para Boca. Un buen partido este chico. Saracci. Correctísimo la marca. Peruzzi. Pavón ya a correr. Pavón ya a correr. Se viene Pavón. Acompaña a Guanchope. Bien Saracci. Muy bien. Muy bien. De los mejores del partido. Saracci. La quería para Schauski. Peruzzi. Pavón. Lo persigue ese Saracci. Le recorta Saracci. Había falta de Pavón contra el lateral izquierdo. Lo felicita su compañero. Amonestado Pavón. Será tiro libre para el equipo de Marcelo Gallardo. Lateral que vendrá para Guanchope Ávila. Bufarini. Bufarini. Era Peruzzi el que la sacaba. Bufarini está sobre el círculo central. El regalo la tiene a Oskij. Nández. ¿A usted quién le ha gustado, chiquito? Leo Ponce. Pinosa también. Porque los dos también alternaron la posición. Pinola. Le pegaba esa pelota al arquero Rossi. Iba Guanchope Ávila. La quería a Guanchope. La pelota la tiene De La Cruz. Chala entregaba a Poncio. El último clásico en Mar del Plata también lo había ganado River por 2 a 0. River está ganando Boca por 1 a 0. El gol lo marcó Rafael Santos Borre. Me parece que van a ser tres más. Aquí va para marcar Saracci. Vendrá el pelotazo largo contra Campo de Boca. Logra en los momentos difíciles del partido. En los momentos adversos. Y eso es lo valioso. Saracci. Atrás viene para Lux. Va Guanchope. Lux que la estaba reventando. Señoras y señores. Ganó River. Camón. Número. ¡Gracias!